Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy, bueno, como ven el título, ¿no? A un año de... Hoy se cumple un año del ataque de los Tidul a mi vida. Y quería compartir algo, lo venía pensando durante la semana, ¿no? Venía muchos sentimientos encontrados por toda la situación que pasé, ¿no? Y me ponía a pensar de cómo Dios también estuvo presente en cada situación, desde el ataque de los Tidul. Recuerdo la experiencia como si fuera hoy, más allá del mal momento por ahí que yo lo pasé mientras me estaban atacando los perros, ¿no? Que fueron, gracias a Dios, momentos en el que pude reconocer primero de que era una pecadora y que necesitaba reconciliarme con Dios y pedirle perdón. Y en ese momento también me acordaba, ¿no? De que yo quería... Me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo iba a la iglesia, se estaba hablando de dejar un legado en la tierra. O sea, cuando uno parte de esta tierra, dejar un buen legado, algo que sea digno de imitar a la persona, ¿no? Y yo, mientras me atacaban los perros, yo le decía, Señor, no dejé ningún legado. O sea, no puedo morir. No cumplí tu propósito en esta tierra, ¿no? Y estaba esa lucha en la que le decía, peleaba, ¿no? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Yo ya me veía, en cierta forma, muerta. Y a la vez le pedí a Dios que me dé una oportunidad más. Se me venía eso en la mente en esta semana. El mes fue bastante movidito para mí desde esa experiencia. Y la verdad que si me preguntan hoy cómo me siento, y me siento agradecida. Agradecida a Dios por darme esa oportunidad, ¿no? Por darme la oportunidad de cumplir su propósito en esta tierra. Y estoy reenfocando, tratando de que Dios me reenfoque en eso y llevar realmente, dejar un legado, ¿no? Un buen legado que sea digno como hija de Dios. Y me siento bien. Me siento muy agradecida a Dios por todo este tiempo que me permitió, me sostuvo. Estuvo presente en cada detalle. Incluso los médicos, ¿no? Me decían que esto iba a demorar como mínimo un año para cerrar todas las cicatrices. Más una parte del brazo derecho que sacaron gran parte del músculo. Que me iba a tomar un año en cerrar esas cicatrices. Por lo tanto, durante ese tiempo yo no iba a poder articular bien mis brazos. Y yo hoy por hoy, o sea, estoy articulando todos los brazos. Hoy se cumple un año. A las cinco y media de la tarde se van a cumplir un año de este ataque. Y yo puedo articular todo, puedo hacer de todo, trabajar. Quizás no, hay detalles, no digo que no. Pero Dios se ha mostrado tanto. Y es como, humanamente es increíble. De cómo Dios en este tiempo me sostuvo y cómo me ayudó. Y se glorificó realmente sanando toda la cicatriz. Sanando cada herida de mi vida. No solamente física, porque en los físicos sí. A los cuatro meses yo prácticamente ya no tenía ninguna herida. Estaban todas cerradas por fuera. Si bien por dentro demora un poquito mal el cicatrizar. Pero por fuera estaban todas cerradas las heridas en cuatro meses. Cuando me habían dicho los médicos que eso iba a tardar un año. Eso es increíble y eso solamente lo puede hacer Dios. Es un milagro realmente. Los mismos médicos que me atendieron decían todo durante el proceso. Incluso que yo estaba internada me decían que es increíble como el ánimo también que Dios me daba en ese momento. Eso es grandioso y la verdad que sin Dios no se puede vivir esa experiencia así. Y hoy cuando fui a la iglesia, fui a la mañana, y estábamos cantando. Y quiero leer una canción que me quedó, ¿no? Dice, cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado, borraste mis pecados, me cubres con tu gracia, Dios. Cuán sublime y perfecta es tu gracia, en la cruz borró mi pasado. No importa qué pasó, ni dónde me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mis culpas Él llevó. Justificado soy porque su gracia me cubrió. ¡Guau! Yo me ponía a pensar, ¿no? En todo lo que pasé, porque sí, el accidente, si bien la mordidura no le deseaba a nadie ni nada, pero para mí fue de mucha bendición porque Dios sanó mi corazón en muchas áreas que venía dolida. Me enseñó a perdonar porque Él me perdonó. Me perdonó la vida mientras me estaban mordiendo los perros. O sea, Él, si quería que yo parta, partí ahí. O sea, de hecho, varias veces los médicos dicen te fuiste. Como usan esa palabra. Es como que moriste por segundos y te revivan. Y sin embargo, Dios me perdonó. Entonces, es como que en este tiempo también me enseñó eso. A perdonar, ¿no? A perdonar a otras personas y a perdonarme a mí misma. Porque si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonarme de mi pasado? En un momento la canción dice, no importa qué pasó ni dónde me encontró. Y Dios a mí me encontró realmente en la miseria. Me encontró no haciendo lo correcto, ¿no? Dice, no importa lo que fui, Cristo me levantó. Y en este tiempo yo realmente veo la mano de Dios y cómo Dios me está levantando de una manera extraordinaria. Es grandioso eso. Me acepta como soy, dice, mis culpas Él llevó. Justificado soy porque su gracia me cubrió. Su gracia me cubrió de mis pecados, me cubrió. Tuvo misericordia al Señor. Es una canción, me encanta la profundidad que tiene cada palabra, ¿no? Y cuán grande es su misericordia y cómo Él nos ama. Yo no sé hoy en qué condición estás, no sé cómo te sentís, no sé con qué lidiás. Yo hasta el día de hoy lidio con un montón de cosas. Los que me conocen de cerca saben que lidio con muchas cosas personales, que lucho, mi lucha diaria. Por dar un ejemplo, el mal humor, el ser egoísta. Muchas cosas que uno tiene que ir renunciando, ¿no? Para también parecerse a Dios y engrandecerlo a Él. Porque si Él se engrandece, a pesar de nosotros también, Él se engrandece y nos acepta como somos. Si bien Él nos acepta así tal como somos, pero cuando nos acercamos a Él hay un cambio. Hay un cambio en la manera de hablar, hay un cambio en la manera de conducirnos en la vida. Y hay un gozo, a pesar de las situaciones, hay un gozo que solamente Dios nos puede dar. Y eso es lo que yo muchas veces, ¿no? Es lo que quiero también transmitir. Porque a pesar de la situación, a pesar del dolor, a pesar también de los dolores emocionales que te pasan en la vida, por situaciones que te ocurren, ya sea porque tuviste un accidente o porque alguien te hizo daño, o porque alguien te lastimó, o quizá vos mismo te lastimaste o lastimaste a otros y te culpas y no podés perdonarte. Y yo creo que lo que Dios quiere, primero nos acepta como somos, nos vamos a Él así como somos y Él nos acepta. Y lo segundo es la transformación que Dios hace. Y a pesar de la situación y la circunstancia, es gozarnos en Él, es agradecerle, es vivir realmente una vida que muchos se sorprenden, ¿no? Es vivir una vida más allá de los problemas y ser agradecido en todos, tener ese corazón agradecido que solamente Dios te puede dar. Aún esa paz en medio, yo sé que hoy por hoy estamos en cierta forma más en Argentina, en un caos, o en esas situaciones que nos encontramos como país, ¿no? Y la verdad, nosotros no dependemos de lo que ocurre naturalmente o de los políticos, que está también fuertemente... No quiero hablar de política ni nada, ¿no? Pero nuestra dependencia tiene que estar de Cristo, ¿no? Y estemos bien económicamente, o estemos con el político que sea, o en la situación política que sea, O sea, nuestro gozo tiene que depender de Dios, no de la situación o la circunstancia en sí que estamos pasando. Si no, tenemos que aferrarnos, yo creo, y eso es lo que también Dios nos llama a vos que tenés a Cristo en tu corazón, ¿no? Nos llama a eso, a ser agradecidos en todo, a pesar de la situación y circunstancia. Y a vos que por ahí no tenés a Cristo, y vos decís, guau, yo también quiero vivir ese gozo a pesar de la situación y a pesar de la circunstancia, a gozarme y ser feliz, tener esa felicidad, ese gozo, y solamente en Cristo lo vas a encontrar. La realidad es esa. Dios en todo este tiempo me ha mostrado un montón de cosas, me ha mostrado su amor, su misericordia hacia mi vida, y me ha enseñado o me ha impartido en cierta forma a que yo tengo que hacer lo mismo para con los demás, aprender a perdonar, a perdonarme, y a gozarme en Él, a depender solamente de Él. En este tiempo aprendí mucho la dependencia de Dios, nunca me hizo faltar nada, estoy súper agradecida, contenta en ese sentido, y todo el trabajo que Dios fue haciendo y está haciendo en mi vida en este tiempo. Así que bueno, la idea de este video era eso, alentar más que nada a las personas que por ahí están pasando por proceso difícil, a decir, Dios está en control, y probablemente todo lo que te pasa tenga una enseñanza y Dios te enseñe. Y en la Biblia también dice en una parte de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Y lo quería transmitir de ese punto, y transmitir ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice también en la Biblia, y que eso se puede vivir. No es algo que solamente está escrito en la vida, sino que eso se puede vivir, y se vive. Y me quería quedar con eso, gracias a lo que están viendo, a lo que verán después el video. Compartan si ven que puede ser de bendición, o fue de bendición a tu vida, o si puede ser de bendición a otras personas. Compartan el video y glorifiquen a Dios en todo, ¿no? Y si todavía no aceptaste a Cristo, creo que es el momento adecuado, ¿no? En entregarse al Señor y decir, tomás el control de mi vida, te necesito, yo quiero recibir ese gozo que por ahí me habla esta loca Carolina, ¿no? Ese gozo y esa paz. Sí, ahí siempre vamos a tener dificultades, siempre no van a pasar cosas, porque estamos en un mundo donde ocurren las cosas. Y bueno, pero a pesar de las cosas que nos pasan, de las situaciones, de las circunstancias, estar gozosos y poder transmitir eso, esa alegría y esa felicidad que solamente en Dios podemos encontrar. Estoy súper agradecida también a toda mi familia, por el apoyo en todo este tiempo también, a mi familia de la fe también, en la Iglesia del Salvador, a otra gente también que me han estado apoyando de otras iglesias, la Iglesia Nazarena. Estoy súper agradecida a todos, a mis amigos que se hicieron muy presentes en este tiempo y que me han apoyado y me han alentado y me han abrazado, porque más de una vez he necesitado un abrazo que me fortalezca. Y han estado presentes y estoy súper agradecida, sé que Dios les puso eso en el corazón, ¿no? Y creo que eso es parte también de la sonrisa que muchas veces pueden llegar a ver en mi rostro. Gracias por todo, gracias por su tiempo y bueno, veo que están comentando y le doy muchas gracias a todos, de corazón. Nos vemos gente, que tenga muy buen fin de semana y ya sabes, si estás pasando por un momento difícil, acudí a Jesús, acudí a Dios y no te digo que te va a sacar del problema, pero por lo menos te va a traer gozo. A mí no me sacó del problema, lo tuve que pasar el proceso, pero siempre me dio gozo, me dio paz, ¿sí? Más allá de estar muchas veces llorando, ¿no? Y por la situación y los dolores, tanto físico como emocional, porque fue fuerte, pero Dios siempre estuvo ahí y quiero que vos también lo vivas. Quiero que vos también puedas vivir lo mismo y puedas tener ese gozo a pesar de la situación, a pesar de la circunstancia en que estés pasando. Gracias, nos estamos viendo gente, muy buen domingo para todos. Hasta luego.